Hoy, vengo para ti un sitio especial en mi nueva vida Nunca se ocupó dar que tú despreciaste un día Mi corazón aún te lleva en un lugar bien guardado No importa lo que suceda, siempre estarás a mi lado Mi corazón se derribe como la nieve en verano Cuando llegue alguien me dice vas a regresar conmigo aquí Aquí, donde el amor tiene alas Entre estas cuatro paredes Donde querer nunca acaba Y aquí, donde las noches son largas En esta casa vacía Frente esta luna planteada Mi corazón aún te lleva en un lugar bien guardado No importa lo que suceda, siempre estarás a mi lado Mi corazón se derribe como la nieve en verano Cuando llegue alguien me dice vas a regresar conmigo aquí Aquí, donde el amor tiene alas Entre estas cuatro paredes Donde querer nunca acaba Aquí, aquí, aquí Donde las noches son largas En esta casa vacía Donde las noches son largas Frente esta luna planteada Tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Mi corazón te sigue esperando Esperando por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Escuchame bien Aquí, aquí, aquí Esperando y añorando Añorando cuándo estaba conmigo Corazón, desde que te fuiste, me he convertido en un niño perdido Se derrite, se derrite, se derrite Si tú no estás a mi lado Corazón, se derrite, se derrite, se derrite Corazón, ¿qué voy a hacer? Se derrite, se derrite Se derrite, mi corazón, mi corazón se derrite Mi corazón se derrite, como la nieve esperado Cuando llegue alguien me dice, que volverás a mi lado Oh, oh, oh.. Gracias por ver el video.